Hoy se cumple una semana de la muerte de la cantante Jenny Rivera y seis personas más al caer el avión privado en el que viajaban en el estado de Nuevo León. El cuerpo de la cantante se encuentra en California, donde es velado de manera privada. Cientos de admiradores se congregaron afuera de la agencia funeraria ubicada en Lounge Beach. Autoridades mexicanas apoyadas por personal de Estados Unidos continúan con la investigación sobre las causas del accidente.